Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras. Muy bien, pregunta Manuel González. ¿Se puede hacer en timeframe de una hora? Sí, en cualquier timeframe hay secciones. Se presentan en cualquier timeframe. Esto es una pregunta redundante, pero bueno, pregunta Álvaro Lalas si entras en timeframe de 15 minutos solo o de 5 minutos. Yo opero 15 minutos, 5 minutos y 1 minuto. Ese es mi modo de operar, pero encuentro secciones en cualquier otro timeframe. Pregunta Mauricio Carpio. ¿El Fibo que usas es un descubrimiento tuyo o lo viste en algún lado? No, yo lo empleo como regla simplemente. He visto que emplean el Fibo en secciones, pero este es mi modo particular de emplearlo. Yo sé que lo emplean en secciones de manera normal, tomando los niveles Fibonacci como referencias, pero en base a mi observación me he dado cuenta que a mí me funciona así. Pregunta Smad, Smad. ¿Mientras vas viendo te fijas si el SP500 hay algún motivo que te haga cerrar la operación? Claro, si cambia dirección. Si cambia dirección violentamente. Siempre hay, cuando se analizan bien, siempre hay un pequeño tiempo. O sea, por ejemplo, el SP sube y de inmediato no sube el activo. Hay unos segundos que demoran. Si estoy en un timeframe muy corto y el SP hace eso, corto la operación. Pero eso sería siempre y cuando entro en una noticia fundamental, que nunca entro en una noticia fundamental. Salvo una que otra vez que me da la locura. Pero no pasa nada. Otra de las cosas es que muchas veces, antes de las noticias fundamentales, se dan estas secciones. Eso es lo que hay que estar siempre ahí alerta. Y son bastante remunerativas en ese caso. Pregunta Verónica Macía. ¿Hay algún timeframe más fiable que otro que dé menos señales falsas? En mi operativa, si lo haces sobre un soporte o resistencia importante, la mayoría de las veces la operación va a ser ganadora. Pero haciéndolo así. Un doji nivel, un lado lápida, sobre un soporte o resistencia importante. Y tienes gran probabilidad de que tu sección sea ganadora. Pregunta Mauricio Carpio. ¿El SP500 lo ves en el mismo time frame en el que estás operando? Si opero en 5 minutos, lo veo en 15. Y así. O sea, un time frame siempre superior. Siempre superior. Lo metí con el superior. Para ver cómo va. Muy bien, pregunta Cristian Duarte. ¿Cuánto tiempo has testeado esa estrategia? Esta estrategia la he comenzado más o menos en el mes de diciembre del año pasado. Pero ya venía estudiando desde mucho antes. Sí, adelante Marcelo. No, o sea, esta estrategia la vengo empleando desde aproximadamente desde el mes de diciembre del año pasado. Pero ya la venía estudiando desde antes. Mucho antes ya he estado siguiendo todas las operativas de, como les dije al principio, del trader hacker de Díaz de Bolsa y de J.H. Gran Gerardo. Ya la venía estudiando. Pregunta Miguel Ángel. ¿Se puede configurar el Fibonacci en el MetaTrader 4? Sí, sí, sí es posible. Pregunta William Moreno. O bueno, adelante, adelante. No, sino que ante la pregunta del Fibonacci, ustedes tienen un Fibo, mi Fibo es este. En propiedades, ahí está todo. Lo tengo marcado así. Como ven acá. Lo tengo marcado así 0, 50, 100. Acá le ponen los niveles que ustedes deseen. Yo lo tengo marcado hasta el 250. Y listo, es algo muy simple de hacerlo. Otra pregunta, Luis. Pregunta Elena Grau. ¿Qué rentabilidad sueles obtener? Me imagino que cuando comentabas antes los distintos ratios de 3 a 1, 4 a 1, 7 a 1, ¿cuál es el que sueles alcanzar? Normalmente es 3 a 1, normalmente hasta el 100% de la excepción. Hasta el 100% de la excepción. Pregunta William Moreno. Pregunta William Moreno. En el ejemplo anterior del Eurogen, que era en gráfica de diario, ¿haces la entrada en time frame menores o lo haces en el mismo gráfica de diario? En el de diario. Pregunta Olga Chavarría. ¿Cuántas horas diarias dedicas al Forex diariamente y qué horas escoges para operar? Opero la sesión americana, estoy en pie frente al monitor desde las 7 y media de la mañana. Acá en Perú, 7 y media de la mañana, de 7 y media de la mañana hasta el cierre de la sesión europea, que son las 11 de la mañana acá. Después de las 11 de la mañana no realizo ninguna operación y si tengo alguna abierta, espero cerrarla. Gracias por ver el video. Trading Radio, Stock Market Radio. Esta es la que me, esta me la, me la sugirió el EVAL. Esta es la página. Es la locura. La verdad se las recomiendo. La verdad se las recomiendo. Como comentabas antes que era medio complicado encontrar el SP500, ¿puedes mostrarnos en qué lugar está? Acá, en esta misma pantalla, lo explican el SP500. En esta misma pantalla. Ellos siguen solamente al SP500. Siguen otros activos en acciones. Pero siguen el SP500 en un minuto. Y lo siguen de una manera, pero... Como les dije, la primera vez casi me da un infarto. Porque ponen rock. Cuando el SP500 comienza a subir ponen rock, música de batería y... Casi me da un infarto. Pregunta Álvaro Lalo. ¿Solo trabajas secciones o miras antes acumulación y distribución? No, como les dije al principio, las secciones es uno de los setups que yo empleo en mi operativa. Mi operativa es normal, como la que tenga cualquier otro mortal. Rebotes en soportes, resistencias, breakout, pullbacks... Es clásico. Yo opero de manera clásica. Pero la sección es uno de los setups que empleo. Si encuentro una, me tiro de cabeza. Porque ya sé, pues ya la comprenden. Pregunta Francisco García. ¿Has probado la estrategia haciendo entradas solo de diario? ¿Haciendo entradas solo de diario? No. Yo, como les dije, mayormente trabajo en time frame pequeño. 15, 5 y 1 minuto. Time frame diario, cuando los descubro, por ejemplo, ese del Euro... Este del Euro-Yen. Cuando apareció esta velota, semejante... Caray, pues es... ¿Cómo no voy a tomarla? Si me está diciendo... El mercado me está dando ahí de comer. ¿Cómo no la vas a tomar? Semejante... Vela de... Lo que te gusta de lo que hice, al menos la vela siguiente la operé. Ya te ganas aunque sea algo. Pero no es mi favorita la vela diaria. O sea, yo prefiero trabajar en time frame menores. Porque es para... Uno trabaja de acuerdo a su carácter. Y mi carácter es para time frame menores. Es más riesgoso, pero... Así me gusta. Te preguntan si puedes hacer un archivo comprimido zip con los indicadores y ponerlos en el foro. ¿Indicadores? Yo no empleo indicadores. O sea, yo a lo mucho emplearé un estocástico tal vez para ver cómo va. Tal vez, pero indicadores... Muy... Muy poco. No empleo. Pero no importa, tiran lo que deseen en el foro... Nos pregunta Álvaro Lalas si las... Sí, perdón. Dime, dime. Pregunta Álvaro Lalas si las líneas horizontales azules son los soportes y resistencias. ¿De qué time frame? Cuatro horas y diario. Muy bien, pues hacemos ese resumen y el resto de preguntas que puedan... Ir surgiendo o que se vayan redactando. Adelante, Marcelo. Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras. ¡Gracias! ¡Gracias!